hola muy buenas yo soy danny klos y si vendemos el ford mustang 2016 porque bueno es un coche al que le tengo mucho cariño creo que todos desde desde el canal le tenemos mucho precio aunque no lo he enseñado mucho acordaros ese vídeo en que lo fuimos a buscar después también ese vídeo en el que bueno hicimos una rutita con cochecitos y vimos la primera fase de lo que es el mundo que me gustan pero creo que ha tocado el día de enseñaros cómo es en realidad este coche todas las partes que se le han cambiado y modificado y también la razón por la cual se vende el coche aquí hoy os he traído en el espacio donde tenemos expuesto el coche y así también sabréis un poquito más sobre mí porque al final no os he dicho lo que hacemos o algo que nos dedicamos y creo que es importante para vosotros y para mí que conozcáis mi nueva casa y como dicho os quiero presentar a teletra montana y wildwing cars vale así que acompañarme porque me hace mucha ilusión presentaros esta nueva casa que tenemos para vosotros también obviamente aquí pues hacemos muchas preparaciones de coches de todo tipo y hacemos un trato completo al vehículo vale ya veis que de primeras vas a abrir y esto quiere decir que está hubert quiere decir quiere decir abierto en catalán porque al final somos de barcelona y nada pues bueno este es el local donde está el musting vale os comento un poquito pues toda la zona donde tenemos el expositor de coches aquí tenemos coches muy especiales esta es una preparación que es una pasada vale donde hemos modificado completamente toda la estética del coche es un coche diésel vale y parece que sea un mega pepino que corre también porque también se ha hecho una potenciación de motor pero a nivel estético pues hemos hecho mil historias y mejorado mejorado muchísimo bueno en este caso le hemos hecho una modificación completa de tema estético interiores y un poquito de motor vale entonces bueno se ha cambiado todo lo que es el capó en este caso es un capó de fibra de carbono bueno con doble salida hemos cambiado todo el parachoques es mucho más agresivo que el del coche de serie tiene las branquias que siguen la estética de las luces delanteras de los leds también con detalles en fibra de carbono todo lo que es la parte del labio inferior en fibra de carbono después también hemos hecho obviamente modificaciones de las llantas ven aquí ya de que esto esto es una pasada vale las llantas las hemos modificado en estas en este caso son las llantas stands que nosotros en wild wind también somos distribuidores se ha personalizado todo lo que son las pinzas de freno se han pintado se ha puesto el logo de wild wind que es el de la empresa vale que nos dedicamos pues al tema de la automización después hemos hecho también todo lo que son las taloneras en fibra de carbono retrovisores en fibra de carbono para darle un toque así más racing y tal alerón de detrás fibra de carbono bueno aquí como es un coche que lo he utilizado para hacer un poquito de promo ven adri no te vayas a caer y cargarte como es un coche que también hemos utilizado para promo si queréis mirar nuestra página web es wild wind cars puntocom por favor entrar lo tengo en el link de la descripción aquí debajo wild wind cars puntocom me encantaría que vinierais a visitar a ver si os gusta las cosas que hacemos después también las modificaciones que le hemos hecho a parte del alerón la parte trasera en fibra de carbono también el difusor lo hemos hecho en fibra de carbono completamente hemos cambiado hemos hecho un coche a medida un diseño nuestro para para el ford mustang vale y le hemos añadido pues toda la parte del difusor trasero en fibra de carbono los escapes son los escapes corsa espectaculares ahora mismo os enseñaré cómo suena este coche y la verdad que hacen ruido 100% americano el coche de serie no tiene nada que ver con lo que es esta bestia ahora mismo así que también interesante que podéis ver son los interiores que también se han cambiado ya te digo nosotros hacemos customizaciones de todo hechas a medida desde exteriores interiores motor suspensiones llantas todo lo que queráis para vuestro coche y coches de todo tipos no sólo os penséis que son coches de alta gama sino también son coches de media gama en el caso del interior pues hemos hecho la modificación del volante ya veis que hemos adaptado la alcántara hemos hecho cambios en la ergonomía del volante normalmente el volante de serie es un volante mucho más redondito mucho más fino nosotros hemos adaptado a la forma de la mano para que puedas cogerlo desde diferentes puntos y siempre tengas grip hemos cambiado las puertas hemos puesto muchísima alcántara el logo de wild wind también adaptado y después pequeños cambios interiores en los que hemos tocado piel hemos puesto un poquito pues de color amarillo y después también alcántara dentro dentro del coche también más cosas que hemos ido haciendo es toda la parte en fibra de carbono esto era en aluminio nosotros hemos hecho personalmente la fibra de carbono y le hemos adaptado a lo que es el coche así que también todas las cosas que se quieren hacer en fibra de carbono o diferentes materiales se puede hacer todo a medida bueno claro y es que con cosas tan customizadas y tal siempre pues la gente que nos gusta todo esto queremos tener todo que vaya relacionado con nuestro coche no y se me había pasado de deciros de que claro también hemos hecho tanto una línea de ropa como de complementos que bueno claro yo tengo el mustang de fibra de carbono y de color amarillo ya lo podéis ver allí mismo y tengo que tener mis bolsas y mi cartera también os pensáis que esto es un anuncio del teletienda y tal pero no es que es que claro es la empresa donde que estamos creando para que los amantes del motor tengamos por fin en españa un sitio donde donde tener la confianza y donde poder preparar todos nuestros nuestros coches y hacer cualquier cosa que se nos ocurra no al final de una idea lo llevamos a cabo y claro después hemos hecho muchas cosas hechas a medida no para para diferentes clientes no gente que se quiere personal al 100% su volante no pues todo lo que he comentado de temas ergonómicos en este caso es un gold edition cosas como si fuera ahora hemos cambiado tapizados hemos puesto el neutral porque es un cambio con levas y quiere que hacer sólo así así que bueno pues cada uno pues tiene su idea en la cabeza y lo que se tiene que hacer es llevarla a la realidad en este caso tenemos coches ya acabados como es el caso también hacemos todo el tema de vinilados graping pintura etcétera en este caso un maserati que está bastante bien tenemos zona donde exponemos los temas diferentes packs que hacemos para el cliente y después también lo que tenemos es una línea de ropa vale como he dicho es para para chico y para chica vale porque todos aquí nos gusta y bueno pues es representar un poquito lo que es el tema de los coches pues con la fibra de carbono nuestro logotipo de la empresa para chica podría ser en un tono rosado o para chico como podría ser pues en tonos más azulados también si nunca necesitáis nada de todo esto o queréis saber mucho más repito link en la descripción para que tengáis toda la información que necesitéis somos distribuidos también de varias marcas de llantas llantas podéis tener las que queráis y más esto va siempre a gustos y bueno os voy a enseñar una parte un poquito más secreta que es donde están los ingenieros y los diseñadores y aquí os quiero enseñar un poquito más la parte de diseño y bueno pues tenemos a marc que está haciendo varios diseños para para clientes de diferentes coches aquí un campeón de su caso pues bueno desde un audi con preparación abt que se está haciendo un cambio de llantas de parachoques y de interiores también aquí más atrás tenemos toda la parte de ingeniería también donde están dan y llama que ellos están mucho más concentrados haciendo un trabajo bastante bastante importante dentro dentro de la empresa en este caso pues está diseñando logotipos que irán para en un coche hacer o integrar dentro del coche y nos vamos a otra parte interesante que es la del taller así que vamos ok pues ya estamos en digamos las entrañas de lo que es warwin donde se hace todo el trabajo manual aquí hay varios coches de clientes hay un subaru que se pueden hacer después audi para preparar los kits de diabetes y bueno presentó a nuestro artista que es choco que está aquí haciendo el pulimiento del coche este choco tío que es lo más manual que tenemos el buen sentido el buen sentido y bueno es aquí donde bueno tenemos varios proyectos en los que trabajamos también exponemos el diseño de cómo quedarán los coches y de un coche básico podríamos decir sacamos unos auténticos pepinazos y bueno pues ya volvemos a la zona donde os voy a enseñar más cositas este culito referente a todo el tema de las preparaciones no os penséis que esto es un sitio sólo para coches de alta gama aquí pues podéis venir con cualquier tipo de proyecto que bueno ya puede ser algo interesante ya sea potenciar vuestro coche para cambiar llantas suspensiones frenos o tapizados de volante o lo que sea vale no os penséis que el tema de la customización quiere decir mucho dinero cada uno tiene su presupuesto y nosotros nos adaptamos a cada uno de acuerdo volviendo al mustang aún no os he enseñado y creo que es una cosa que queréis oír el ruido que hace este bicho abre y ponte detrás porque tenemos que enseñarlo y no se te vas a poner tapones o algo no os lo juro no habréis escuchado al menos en españa un coche que suene tanto como éste de acuerdo así que atentos no se me oye no se me oye no se me oye no se me oye es brutal la verdad que es un espectáculo y bueno voy a explicaros por qué se vende este coche bueno y la verdad es que me sabe me sabe dentro de que cabe vender este coche porque es un coche muy especial pero no será en vano porque obviamente detrás de este coche pues hay muchas más cosas este es un proyecto el coche se compró y se hizo para poder enseñaros cosas que podemos hacer aquí desde desde wildwind y bueno pues ahora lo que toca es venderlo vale también en la página web pues allí tenéis los diferentes coches que tenemos anunciados porque no sólo tenemos el mustang sino que hay muchos más proyectos que es muy chulos también que están a la venta y también se explica un poquito todo el tema de las preparaciones y después pues claro la pregunta siguiente que nos podemos hacer es cuál será el próximo coche entonces lo que también quiero que me ayudéis un poco por favor escribirme mensajes de qué coche me recomendáis que podamos coger obviamente ayudarme a que sea un coche que esté bien de precio yo por ejemplo utilizo una página web que es la de autoscal 24 punto es que bueno me dan muchísimas garantías aparte me asesora tiene muchísimo producto allí hay todas las marcas de coches todos los modelos las mejores ocasiones puntuaciones y aparte también asesoran no te hacen pruebas de los coches que asesoran en el tema de seguro del coche hace diferentes análisis de precio y al final lo que yo quiero es que me den garantías no y esta página web pues yo para mí que son los mejores del mercado y gente de fiar en cuanto a lo que es el vehículo ya sea coche moto caravana camiones lo que sea así que nada espero que os haya gustado este vídeo también espero que me visitéis en wildwing cars puntocom que me haría mucha ilusión gracias por estar aquí espero que también me deis muchísimos likes muchísimo apoyo y si os ha gustado este vídeo pues vamos a tope y haremos muchísimo más de acuerdo así que nos vemos campeones adiós y